Una de afuera, de afuera a nivel nacional, Petro dice que Ospina, el comandante del ejército, no ocultó la información sobre el posicionamiento fiscal. Entre bomberos no se jalan la braza, eso está bien, la braza, entre pillos se entiende, diría otro. Pues bien, ahí está Petro y Ospina, el comandante del ejército, Luis Mauricio Ospina. Bien, él se encuentra en el ojo del huracán, por supuestamente haber ocultado información muy grave sobre un plan para matar, para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa, a la senadora María Fernanda Cabal y al exumandante del ejército zapatello. Plan urdido, tramado, organizado desde Venezuela por el ejército de liberación nacional terrorista ELN. Pues bien, Gustavo Petro, por medio de su cuenta en Twitter, hoy X, ahora lo llaman así, hoy X, realizó, ¿verdad? Antes sigue diciendo Twitter. Twitter, sí. Twitter, Twitter, realizó una férrea defensa de Ospina, señalando que no ocultó información sobre este macabro plan, no, 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 no. Dicho plan también habría estado orquestado, ya dijimos, para matar a María Fernanda Cabal y al general zapatello. Pues bien, Petro reveló que él también hizo su propia investigación. Dice aquí, ahora se volvió detectivo. El jefe del Estado ha revelado que él realizó una investigación interna, con lo cual puede argumentar la postura de la que habla, de defensa clarísima hacia el comandante del ejército, lo cual se realizó también, según Petro, a las fuerzas militares en la investigación. Lo que nos falta, el presidente ha revelado detectives también. Detectives, el hombre. Pues bien, comillas, y esto es de texto. El comandante del ejército, Emiliano Ospina, ha sido llamado a declarar bajo gravedad de juramento sobre si ocultó información ante un posible atentado al fiscal general de la nación y otras personas, dijo Petro en Twitter. Y avanzó en el mensaje que publica en sus redes, diciendo, comillas, según mi investigación interna, y como comandante de las fuerzas militares de Colombia, debo decirle al país que eso no fue así, dice el hombre. Continúa, la información de inteligencia que le entregan al fiscal general no llegó al conducto regular. La comandancia del ejército ni al presidente. Tanto fiscalía como inteligencia deben establecer la veracidad de la fuente, dice Petro. Y detalló a la vez, en ese trino, comillas, como medida de prevención del documento en que fuimos enterados por el fiscal general, ordené al general Ospina fortalecer la seguridad del general Zapateiro y a la Policía Nacional, la seguridad del fiscal general de la nación y de las demás personas amenazadas, dice el hombrecito Petro. Entonces, ¿cómo la ve? Petro se ha aprendido con la habilidad de... Investigativa. Coyac. Coyac. Estamos ante el lugar del 5-0. Chalo Jópez. Chalo Jópez. ¿Chalo Jópez? ¿Chalo Jópez? No, ¿chalo Jópez era quién? El ministro. El ministro fallecido. Oiga, no, este presidente nos salió tremendo. No, un sabor. El destilador del destino. Vino. Presidente. Cuando todo... Tiene jodido a la Federación Nacional de Cafeteros, la tiene amenazada. Está raro con los cafeteros. eso no hace otro término el Ramón el presidente hoy viene Ibañero de la Federación de Café o sea, vale es que uno viene escuchando desde hace marras y él las confunde y las mete como para distraer la opinión pública, no, es que cuando uno va a cualquier cafetería en el mundo le preguntan, a uno lo comparan es con Pablo Escobar, pues hombre, Petro eso lo sabemos, no pongas globos no pongas nubes en la discusión claro, pero que has hecho vos que has hecho tú para evitar eso para mejorar eso, Petro, nada al contrario, has ahondado la crisis ¿cómo? defendiendo a narcotraficantes queriéndolos sacar de la cárcel diciendo que en Casanare tú no sabías nada de los dineros sucios del narcotráfico de alias El Padrino, aquí, aquí en las goteras de Lopal, a 6 kilómetros en una finca, en la finca El Paradero cuando se hizo hicieron varias superrumbas financiando la campaña suya para la presidencia que no sabías, por ejemplo, tampoco lo de Barranquilla entonces vienes a decir ahora no, es que ahora me lo confundan siempre en sinónimo de Pablo Escobar en el mundo entero ya no somos café hombre, Petro pero si es que vos mismo te estás encargando de que eso se hace duro estás encargándote de que lo sigan modulando en el mundo entero como narcotraficantes imagínense el presidente defendiendo a narcotraficantes, Rubén lo único nos faltaba 8 de la mañana 4 minutos solo nos queda decir que quedamos a la expectativa de las buenas noticias que recibiremos en torno a la situación en el submarino en las próximas horas consideramos que ya todo está servido para que retorne a Lopal el ex mandato Nelsito como le dice la gente Nelsito Nelsito aquí la gente lo está esperando hermano tranquilo venga contento porque ya esa deuda parece ser está saldada muy bien una deuda que nunca se registró porque nunca le comprobaron nada porque de hecho el fiscal se dieron cuenta que había una cantidad de barrios acumulados en el proceso y dieron bueno bien Nelson aquí lo estamos